Muy buenas a todos pasantes de YouTube, sed bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, aunque este quizá sea uno de esos vídeos diferentes, pues no voy a usar la lengua habitual que utilizo en casi todos mis vídeos, el castellano, sino que usaré otra lengua distinta. Bueno, ya sabéis que una cosa que de vez en cuando hago, ya sea en inglés o en catalán, en realidad vais a presenciar una partida en live, en directo, que jugamos a Battlefield 3, Bullet y yo. Supongo que todos conocéis a Bullet, es un enorme youtuber, y además tengo el placer de decir que es un buen amigo mío, compartimos aficiones, compartimos nuestro gusto por Battlefield 3, aunque yo no le llegue a la suela de los zapatos, y también compartimos una lengua a la catalana, y fíjate tú qué cosas la usamos. Este vídeo, os lo prometo, no pretende más que mostraros una partida muy entretenida, cabe decir, entre dos amigos desenvolviéndose con total naturalidad y normalidad, sin ningún tipo de problema. Si tú tienes un problema con que Bullet y yo hablemos en catalán, pues eso, tienes un problema, ya lo he dicho, simplemente no trates de convencer a quien no tenga ese problema, pues ten en cuenta que tú, como muchos otros paseantes, catalanes o no catalanes, les gusta, hay muchos que les gusta verme hablar tanto en inglés como en catalán, y no pasa nada. O sea, que he dicho lo cual, señoras y señores, queridos paseantes, sin ánimo de provocar, ni politizar, ni polemizar, os presento a Bullet y a Eti jugando a Battlefield. Bueno, hoy, 11 de septiembre, Díada Nacional de Cataluña, me permitiréis que sea... ¡Cattlefield! ¡Muy buenas a todos, paseantes de YouTube! Sí, sí, en catalán, eso es el Cattlefield, como os lo promete, bueno, hace 7 o 8 meses, tranquilamente, ¡Amb la calma, eh! Y hoy me convide... O he convidado a un personaje... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero, pero, 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 pero... ¡Me, me, 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 au! ¡Me lo llevo! ¡Un momento que presento, chato! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Es que lo he liado mucho! ¡Es que le he pillao al helicóptero! ¡Y he de fujir! ¡Tú has pillado ese y yo me he cargado el otro! ¡Guay! ¡Y yo lo artille, tío! ¡Quina manera de comenzar! Bueno, presenta, chato, la gente ya sabe quién es, pero es igual... Sí, bueno, ya, me imagino. Pero claro, no me habrán sentido nunca hablar así, porque los chicos ya saben que soy el burrito y nada, así estamos a Metinet que me ha convidado para hacer este video y ahí vamos, tío, ahí vamos. Que tú debías, además, claro. Sí, 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 ya fue ya tiempo que lo habíamos hablado ya. A más, tú y yo, evidentemente, ya de normal hablamos en catalán, lo más normal del mundo. Bueno, a ver si va a Google. Vamos a ver, bravo, a ver qué tal. Sí, porque yo no estoy viendo absolutamente nada. Y con el helicóptero, a pesar de todas las... Mira, aquí hay alguien. ¿Por qué no va? ¿Por qué no funciona eso, tío? Vale, es que he de explicar que tengo el mando buguejado, o sea, y ahora mismo el heli ni me dispara. Porto un heli que podría disparar, ¿no? Es el Z-11. No, 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 tú portas el Venom, que es de transport. Ah, pues es de transport, hostia, pensaba que era el... Pues nada. No, 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 no. Bueno, pues porta un tío que aquí es que igual se está forrando tranquilamente y ya está. Escolta, voy a decir una cosita que ahora he pensado, he pensado ha pensado hace días ya, cuando me fui convidado. El mi primer Battlefield o Battlefield, el voy a hacer yo, Varietad Dialectal Occidental, la de Lleida, ¿eh? Que mostré ese medio. Parle raro, tío. Bueno, parlo de Lleida. La segunda se llama el Rock, Amlao Consumer, que es la varietad, pues, bueno, oriental. Uy, 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 que me peten, que me peten. Fuera, fuera, fuera. Aquí estén bien. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, Dios! Hostia, hostia, vaya, vaya piñote esas. Piñaco brutal. Mala suerte, no, mala suerte, no. Es que soco un noob total, en fin. El segundo ya va a semblar el Consumer, que va a ser la Varietad Oriental, eh, súper bien, ¿no? Después ya vino de la Starkin, la Balear, y después véns tú, la Valenciana. ¿Qué te parece, tío? Bueno, un poco de todo, un poco de todo, para que ningú os queixi y ya está. He tenclar, he trencat aquí un cercle, vull dir, he completado un cercle. Sí, sí, sí. Y estoy súper orgulloso, tío. El problema es que después en los comentarios nos dirán de todo. Bueno, bueno. Yo no sé si habré posado algún, algún, no sé, algún aviso en plan, no tenemos cap intención de provocar a ningú. No, pero ya sabes que después dicen, porque sí, ya está, no sé. Sí, sí. Podemos hacer con toda naturalidad y... Uy, el helicóptero, a ver si puedo. Hostia, hostia, Little Ben, Little Ben, Little Ben. ¿O es? ¿O es? ¿O es? ¿O es? No, 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 no el trenqueu, no el trenqueu, que me lo emporte. Ah, vale, 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 este ha ospeda a mí. Lo malo es que ellos tienen el Tunguska, creo. Hostia, si está al fondo, ¿no? Espera, a ver si puedo. No sé si le han trencat ya o qué. No, a eso no le... Sí, sí. Ahora no le faré remaguer. Sí, sí, ahí está, ahí está. Me está foten. A ver. Ah, me ha matat, me ha matat ya al final. Es que no sabía dónde estaba. Uy, 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 fuera, fuera, fuera. Yo no sé quién les ha regalado el Tunguska, pero vamos. Hostia, puta, me ha matat el Tunguska a mí también. Pues nada, no, que la gente sápi que hacemos esto desde la naturalidad total, que además pienso pujar esto al día de la Diada Nacional de Cataluña, pues bueno, un pequeño homenaje al catalán, que también se lo merezco a la lengua que es una de las del mundo. De tanto. Y ya está. ¿Tens un artillero de puta madre, ah? Ah, vale. Pues justo te m'has pillado bajando. Espera, espera, torne, torne. No, no, tranquila. Escolta, que porto de dónde. Merda. Darrere, darrere, darrere. Darrere, darrere. Surto, surto, surto. ¿Donde, onde, onde es? Ah, me dice él, se está allí. ¡A por él! Vale, el tinc, el tinc, el tinc. Espera, a veré. Anem, vaig para carrera que... Sí. Aquí ens ha adelantat una animalada. Sí, que tenim el coche allí desprotegit. Sí, no, y a més ha estat un gust que per allí donen pel sartre. Ay, 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 per l'esquerra. Merda, 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 merda. Es van a apurar alfa también, y no n'hi ha ningún alfa. Vale, perfecte. Bueno, ya veíeu, eh? Eso es el bullet. Precisament en aquest mapa, eh? Te'n recordes que vas crear a escola el meu canal, que vas fer un bullet, i la gent va flipar, tio. Sí, cert, cert. Pero fa un huevo d'anys, jo estave totalment desprotegit, estavem tu, yo y el valero, 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 y va a aparecer el bullet en un helicópter, gairebé se'l van portar per sobre, me va a recullar a mi, va a prender la bandera, impresionant. Están haciendo una maniadora así, pero... espectacular. Pero espectacular. Bueno, escucha, conta'ns, ¿qué, qué, 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 ¿tornarás o qué? Al canal. Hombre, y tanto que tornaré. Lo que pasa es que vacances y esas cosas, hay que descansar un poquete, yo portaba mucha caña. La gente te va a faltar, yo el primer, eh? Bueno, ahora en Battlefield 4 tornaremos ahí. Y tanto. No sé si amb tants vídeos, en plan a vídeo per dia, perquè és molt pesat. Ja, ja, ja. I no... Jo tampoc he vist de sort, o sea que... Sí, 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 no, no. Depèn del temps, és que... Molt bé, tío. No sempre pots previndre tot el que vindrà. Però sí, fer més vídeos, i tant, hòstia. Battlefield 4, saps? Clar, és que aquesta era la pregunta obligada. Què opines de Battlefield 4, tío? Ja, ja. Pues de moment, el que he vist és... Bueno, va, molta gent diu, hòstia, és com un Battlefield 3, un 5 i tal, no sé què i quantos, però perquè visualment se pareix molt. Ja. El tema està que, després, en quant a jugabilitat, és molt diferent. Sí. I... I fins que no ho sé provo, no sé com quedarem, eh? Però... Té molt bona pinta, però clar, com se pareix molt... Ja. Al Battlefield 3, doncs la gent està molt... està molt susceptible a veure què passa ahí. Sí, sí. Hola, la que mai he menjat jo aquí. Home, jo, la veritat, opinió personal, ja l'he dit, jo tinc un hype de l'hòstia. I és cert, s'assembla, s'assembla la Battlefield 3, però és que clar, tu tens un producte que és bo, jo no me la jugaria. I veient que les preventes trec molt més, que no necessito de lo que ve a ser publicitat perquè a la gent li arriba que el producte és bo, però ha de jugar-me-la, saps què vull dir? Sí, sí. És una tonteria, vull dir, si la cosa m'està funcionant bé i tal... I tant. Pues jo no me la jugo, per a res, ni molt menys. Ah, i el que passa amb el 4 és que ara vindran les consoles de nova generació i ja tindré més jugadors, millors gràfics i tal. Clar, clar, clar. I aleshores també, per a PC igual no tant, però per a nosaltres des de consola anem anotant un canvi important. Home, tio, és que... Sí, 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 sí. Se l'estan jugant molt, eh? Sí, sí, sí. Vale. Desactives? Perfecte. Sí, 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 estic desactivant la granada, vamos... No, m'ha matat, m'ha matat. Merda, 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 merda. Hostia, Merda, merda, que m'ha pillat desac... M'ha pillat carregant, tio. Mira que porta un 10-6 ben guapo, estem petant-ho, eh, a la patrulla. Sí, el problema és que... Petarà, això petarà. Sí, perquè tenen l'amtrac ahí, impossible. Bueno, la gent ha de saber una cosa, tu i jo hem dormit junts, bueno, junts. Hostia, cert. Cert? A la mateixa habitació de l'hotel. Sí, 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 sí. A Madrid, a dir més. A la de l'e-gamer, sí, correcte. En abril passat, del passat any. La gent ja sap que aquí hi ha un passat. Hum. Guapo. Van fer ahí... Van passar una gran nit. Oh, que noche. Sí. Volíem fer marranades. Però és que a mi em feia mal el cap, ja saps com funciona això. Estic cansat i tant. Sí, allò, el volíem fer la botica de l'abuela, a la banyera. Un warren fer toda la botica de l'abuela. Sí, sí. Un combinat. Ahí está el... Oh. Merda, tío. Joder. Joder, y otra. No me han saltat ni le... Es que, claro, el merda de mando que ting... Sabes? Bengales. Bengales es un luxe que el meu mando no es potpermet. Digo, Bengales... No, no, perdona. Yo es que no... No, no, no. En ting, pero no. Sí. Mando, no. Me digo. Mando, no. Es una aventura que hay mando. Aprieto un voto y no sabes lo que pasará. Cambiará el arma, tirará una granada. Es la bolla, tío. ¿Qué es la vida sense el risco, home? Claro. Sense saber el que pasará. El que es detendrá el futuro. Sí, tío. Es... Es la emoción de la vida, home. Te agrade, Battlefield. Pues espera también el meu mando. Que no sás... Espera. Espera, que verás. Te doy un botiquí y le tiras un RPG o una cosa de... Sí, sí, sí. Sarem, ve. Tengo ganas de buscar a la gente esta que está en el morter. No, 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 no. No, no me lo puedo creer. Va, venga, que queden seis. Que la activen o qué? Sí, la han activado. No, no. Ya está fuera, ya está fuera. Vale, vale. Perfecte. Perfecte. Ya lo tenim. Queden dos. Desactiveu-la. Eh, ya es morter. No, 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 no. Estoy aquí a mano, pero van a matarme. Vine, vine, vine. Vai, 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 vai. Me maten, me maten. Merda, merda, merda. No, no. Merda, me cago en la puta. Creure, no me puc. Creure, putos morters. Putos morters. Hostia, puta, tío. Que ya lo teníem. Ah, tío, al final estaba yo solo de ahí llevando la... Hola, tío. Me revento yo mateix. Hostia, quina putada, mate. Cama. No pot ser, tío. Ayuda a matar 93. Ah, no na... Uff. Fua. Esos fan mal. No pot ser, tío. Desde 93, hostia, o les 99, 100. O 100, o 100. De 100. Sí, sí, yo n'he pillat de 100, que dius, bueno, que m'ho expliqui a algú. Les de 100 es que ho fa per... ¿Cómo se diu això? Per tocar els collons. No. Bueno, sí. Pero tamé es que gasten un tipo de redondeig y tal. Igual tú realmente li has fet un 99,8 de mal. Ya, ya, ya. Y así, per això te por el 100, pero... Regues, una rascadeta amb l'ungla i la haguessis matat. Sí, sí, o un pet en la cara, sabe? Sí, te cuesques a la cara, eh? Y mor. Sí, exacte. Tires un petot en la cara i el tío se verá muerto. Muerte de pedo. Amb un extra de 100 punts. Sí. Hostia, pero esta sería buena. Bueno, bueno, bueno. Así que no pasen, eh? Ahora sí que no. Lo de antes ha sido para... Para que ni haguera un troce más de vídeo y ya está. Bueno, morirás, ¿no? Bien. Vale. Ixquen tú y en tira a la agua directament. Ja. Vale, pujo. A veure si pujem. Yo li estic fotent tiros a la boca d'un tío y no es volia morir, ¿sabes? Y dice, joder. Faltaba demanarlo, per favor. Sí, es la puta boca, tío. A veure, que están intentant entrar per darrere. Te he vist, te he vist. I això era el cap, això era el cap. Mira, un Little Bird. Sí, sí. Ho he vist en directe, nen. I ho estic just al darrere. Anem-hi. Ven com papi. Toma. Eic, que se colen dins, eh? Sí, sí. Hi ha un meig hi ha dins. Cuidado. Un assalt. Un altre meigs, vale. Un altre menos. Vale, va. Ara sí. Ara. Estem ponant iallia set. Estem ponant iallia set. Sí. I empaque tanto. Un altre. Venga. Ona, company. Ui, 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 ui. Una por a Bravo, però... Baixa del cotxe, malparit. L'han plantat, eh? Val un meig. Desactivant Bravo. Ja està, ja està, ja està, ja està. Bravo ja ho tenim. Ja, que em maten, que em maten. Uap. Ole ya. Sí, senyor, campions. Però d'abans era per allargar-ho un poquet més. Ja, tio, era... Eh, eh, he quedat en positiu. Pari'm, pari'm. Que es pari el món ara. Després de no sé quant de temps es a jugar, amb el mando que va al revés. Amb un mando que és una puta. Hòstia puta. Doncs bueno, tio, et deixo els 30 segons per tu, tio. Homenaje. A mi, no, no, tranquil, home, tranquil. Simplement la gent que em conega, que això, que tornarem i amb moltes ganes. I ja farem més vídeos tu i jo. Ara conisca el 4, que ja amb moltes ganes. I ben jugat, ben jugat, sí, senyor. Ben jugat, sí, senyor. Bueno, Bolit, ets un crac, un plaer, tio. T'enyorrem. És una bona notícia que ens diguis que em tornaràs aviat. I un besazo, tio. Dica, tio, a cuidarse. Ciao, ciao. Adeu.